En Vitoria tenemos retos por delante muy importantes que afrontar y que ya no pueden esperar más. Tenemos una ciudadanía que espera y que necesita un ayuntamiento a la altura de estos retos. Y es que quienes han estado gestionando el gobierno de Gasteiz durante los últimos ocho años, PNV y PSE, han demostrado que no tienen capacidad para liderar esta transformación. Tras dos legislaturas no tienen ni un rumbo claro ni tampoco un modelo de ciudad. Estamos perdiendo posibilidades y oportunidades. Ya es hora de cambiar esta tendencia y por eso desde Escalería Bildu ofrecemos una hoja de ruta clara, firme para toda la ciudadanía, para avanzar y para lograr más bienestar y mejor calidad de vida para todos. Algo que debería también llegar desde otras instituciones. Y es más, nosotras estamos dispuestas a colaborar en asuntos que superan nuestras competencias municipales con el objetivo siempre de mejorar el bienestar de los y de las gasteiztarras. Así lo hemos hecho hasta ahora y así seguiremos haciéndolo en esta línea. Para el futuro necesitamos garantizar urgentemente revertir dos tendencias que vienen produciéndose desde la crisis económica financiera del año 2008. Por un lado la degradación de los servicios públicos y por el otro el aumento de las desigualdades sociales. Precisamente para que se cumplan las condiciones mínimas del proyecto de país tenemos que poder afrontar estos retos globales. Es necesario poderle garantizar las bases materiales de bienestar al conjunto de la ciudadanía vasca. Por eso decimos que ante el encarecimiento de la vida son necesarias medidas valientes para poder sostener a la comunidad y a la sociedad vasca y poder afrontar el futuro con las garantías necesarias para darle salida posible. Y para todo esto tenemos que traer el debate político económico al país vasco. Hubo un tiempo en el que íbamos por delante. Como pueblo fuimos capaz de dar respuestas innovadoras. Hoy por el contrario vamos por detrás. Esperamos a que España en determinados temas adopte decisiones por ejemplo económicas. Eso en el mejor de los casos. Hoy hemos pasado de mirar hacia arriba a estar haciéndolo hacia abajo en áreas como son la energía, el salario mínimo interprofesional, las pensiones o la vivienda. En Euskal Herria Bildu tenemos claro. Creemos que es el momento de adoptar cuatro compromisos para llevar a cabo a corto plazo y no podemos seguir perdiendo ni un minuto más de tiempo. Está en nuestras manos. Es posible y sólo hace falta voluntad política. Cuatro campos que para nosotros son el derecho a la vivienda, los salarios dignos, facturas de la luz que sean justas y pensiones mínimas. Euskal Herria Bildu, desde Euskal Herria Bildu queremos limitar los alquileres y promover viviendas de protección social. Queremos establecer un salario mínimo interprofesional de 1.400 euros. Queremos también garantizar que las facturas de la luz sean justas. Empezando por los sectores más vulnerables y poniendo a su disposición de la ciudadanía la energía eléctrica que se genera desde la administración. También queremos reforzar la calidad del transporte público y avanzar hacia su gratuidad. Y queremos completar las pensiones más bajas, hasta 1.080 euros, empezando por las más vulnerables. Este es nuestro compromiso desde Euskal Herria Bildu y tenemos claro que no podemos seguir esperando para dar soluciones.